Chicos, me están cancelando en Islas Canarias Tipo, no sé cómo llegó ese stream Perdón, no sé cómo llegó, no, si lo subí a YouTube Pero me están cancelando en Islas Canarias Estoy saliendo tipo en medios digitales de allá Y me están llegando mensajes de odio Pero ahora tengo que hacer algo y no me puedo poner con eso Así que vuelvo de hacer lo que tengo que hacer Prendo tweets y ventilo Ay, boludo, qué asco mi bañadera Tipo, ayer me corté el pelo Todavía quedan, quedan Re sabios, re sabios Es que me compré la máquina la quería estrenar Igual me quedó genial, ¿no? Pero tengo que limpiar esto, que está un poquito sucio Ya me bañé y estaba a punto de mear Yo siempre meo cuando me baño Menos mal que no lo hice, porque está como toda medio tapada con pelos Entonces, claro, si meaba iba a quedar todo el meo ahí Me iba a bañar con el meo, qué asco Y qué rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, yo tengo más respeto que tú, ¿sabes? Porque entiendo un poquito más de cultura general Cuando hables de un país De una región De una isla Hazlo con propiedad, ¿me entiendes? No hagas ninguna falta del respeto Como la que acabas de hacer Porque yo como canario y residente que vivo en las islas Podría decir mil cosas de Argentina Y no lo hago ¿Por qué? Porque tengo respeto, tengo cabeza y cultura general Tú no tienes, pedazo de eso Normal, anormal, idiota Ay, no, no El tema de Canarias es una locura Es como Es la polémica más impensada Tipo, pero estoy Me está dando todo Canarias hoy me está dando todo Me estoy pasando leyendo los mensajes Es una locura que me están mandando Pero vieron como decís Como Se están yendo al carajo Y me encanta Gracias por ver el video